Conocemos este carisma de alguna parte, la nueva apariencia de Kagata y Ulusoy nos hizo decir que Mir Sarrafoglu ha regresado. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que te suscribieras a mi canal y me apoyaras para estar informado sobre los temas y proyectos más recientes y precisos de la agenda sobre los actores turcos que admiras. Estoy esperando sus comentarios amigos. El carismático actor Kagata y Ulusoy, que saltó a la palestra con su imagen que cambiaba de vez en cuando, volvió a impresionarse con la pose que posó con la hija de su amigo cercano. Recientemente, vemos al exitoso actor Kagata y Ulusoy, quien logró conquistar nuestros corazones con el personaje de Mir Sarrafoglu en la serie de televisión, Adini Feriaco y Doom, principalmente en proyectos digitales. El actor, que no duda en engordar para los personajes que interpretará, suele destacar con su aumento de peso. Si bien algunos no aprecian su estado de sobrepeso, según otros, Ulusoy nunca pierde su aura. No sabemos si el amor que empezó a tener con Gisem Gosar en junio fue el motivo, pero una nueva imagen surgió de él. Posando con la hija de su amigo cercano, Ulusoy hizo decir a quienes lo vieron que el carisma de Emir Sarrafoglu había vuelto. Muchos usuarios no pudieron permanecer en silencio ante la nueva imagen de Kagata y Ulusoy. Se hicieron comentarios, me gustaría que se casara, formara una familia y fuera padre porque te sienta muy bien, y, Emir Sarrafoglu ha vuelto, es hora de encontrar a Feriaco. Kagata y Ulusoy ha experimentado un gran salto adelante en su carrera desde que se hizo conocido por su papel en la serie de televisión, Adini Feriaco y Doom. El personaje de Emir Sarrafoglu capturó los corazones de muchas personas y la base de seguidores de Ulusoy se expandió rápidamente. El actor, que más tarde interpretó a Yaman Koper en la serie de televisión, Mersesir, también consiguió aquí un gran éxito. El personaje de Sarrafoglu que interpretó en la serie de televisión, Iserde, que supuso un punto de inflexión en su carrera, reveló una vez más los talentos de Ulusoy. Después de estos éxitos participó en varios proyectos en plataformas digitales y cada vez recibió la máxima puntuación del público. En cuanto a su vida privada, su romance con Guisén Cosar en junio encontró una amplia cobertura en la agenda de las revistas. Los momentos felices del dúo juntos se compartieron con frecuencia en las redes sociales y los fanáticos coincidieron en que la felicidad de Ulusoy tuvo un impacto positivo en su carrera. Comentarios de fans. Amamos a Kagata y Ulusoy en todos los sentidos. Su carisma y talento son indiscutibles. El regreso de Emir Sarrafoglu sería fantástico. Me recuerda a los viejos tiempos. La nueva imagen de Kagata y le sienta muy bien. Es agradable verlo así. Kagata y Ulusoy, una búsqueda sencilla y modesta del amor. Kagata y Ulusoy, la bella estrella del mundo de la televisión y el cine turco, suele destacar no sólo por su actuación sino también por su vida privada. Sin embargo, las declaraciones que ha hecho recientemente nos ayudan a conocer más de cerca su mundo interior y su comprensión del amor. Estás advertido. Les dice a sus fans, prefiero mujeres que sean sencillas, modestas y que puedan adaptarse a mi vida. Un estilo de vida modesto. Kagata y Ulusoy es un nombre que ha alcanzado la cima de su carrera como actor. Se ganó la admiración de millones con sus proyectos exitosos, su buena apariencia y su carisma. Pero ganarse su corazón no es tan fácil. Ulusoy adopta un estilo de vida natural y sincero, alejado de la ostentación. Especialmente teniendo en cuenta la intensa agenda de trabajo y el estrés de estar constantemente en el centro de atención, la búsqueda de sencillez y paz en la vida privada. Se vuelve aún más significativa. La simple búsqueda del amor de Kagata y Ulusoy resalta su mundo interior y sus profundos sentimientos. Sus fans admiran su enfoque sincero y sincero. Entonces, ¿quién podría ser el héroe de esta historia de amor? Si bien Ulusoy dice que prefiere mujeres sencillas y modestas, también afirma que en realidad busca una relación real, profunda y sincera. Quizás por eso prefiere vivir su vida privada lejos de los focos, en lugar de ser mencionada frecuentemente en las noticias sobre relaciones en el mundo sensacionalista. Estas selecciones de Kagata y Ulusoy también tuvieron un gran impacto entre sus fans. Un fan dijo, este enfoque simple y sincero de Kagata y lo hace aún más especial. Espero que encuentre el amor verdadero, comenta, mientras que otro dice, es realmente impresionante que alguien tan exitoso y guapo pueda adoptar un estilo de vida modesto. La sencilla y modesta búsqueda del amor de Kagata y Ulusoy también despierta la curiosidad sobre qué tipo de relación tendrá en el futuro. Los fanáticos esperan ansiosamente ver si encontrará el amor verdadero y cómo continuará esta sencilla historia de amor. Quizás este enfoque sincero le traiga el amor de su vida y esta historia de amor se convierta en una historia inspiradora para sus fans. Como canal de YouTube de Primavera TV, seguiremos de cerca la sencilla y modesta búsqueda del amor de Kagata y Ulusoy. Si te preguntas cómo se desarrollará esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir tus comentarios. Porque encontrar el amor verdadero a veces solo requiere un enfoque sencillo y humilde. Hemos llegado al final del vídeo amigos. Viste el vídeo hasta el final, gracias por el rastro. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós amigos, espero vuestros comentarios.